La Línea de la Esperanza presenta el sorteo moto. Bienvenidos amigos a esta tercera oportunidad de soñar, pegar o multiplicar y ganar mucho dinero con sus juegos preferidos. Les saluda Ileana hoy jueves 19 de enero de 2017, son las 9 en punto de la noche. Y también en esta linda noche les saluda Gabriela en compañía de Jenis. Y los quiero invitar a que adquieran la jugada próxima de La Diaria, la cual consiste en adicionar dos lempiras a tu jugada. Si aciertas el número favorecido ganarás 400 lempiras, si aciertas el número anterior o posterior ganarás una jugada gratis para el próximo sorteo. Como todos los días es un gusto presentarle a los observadores externos, ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si comenzamos la diversión de esta noche con Pega 3? Amigos, acompáñenme a pegar y a ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Les recuerdo que pueden escoger sus tres números favoritos, ya sea al azar o manualmente. Si aciertan los tres números ganan un millón de lempiras, dos números 300 lempiras. Y si aciertan un número 40 lempiras, Pega 3 pega y gana. Primer número seleccionado. Y este es el 27, segundo número. 59, tercer y último número ganador. Es el 20. Reitero los tres números seleccionados para la jugada millonaria de Pega 3 en esta noche. Son el 27, 59 y 20. Muchas felicidades. Queridos jugadores, ahora acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos el primer número seleccionado para esta noche. Su primer dígito, mucha suerte, es el 8. Segundo dígito es el 7. Primer número premiado, 87. Segundo número ganador, atento. Su primer dígito es el 3. Segundo dígito, muchísima suerte. Es el 2. Segundo número premiado, 32. Con gusto repito los dos números premiados para esta noche, 87 y 32. Felicidades. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden notar, en esta máquina tenemos 10 esferas enumeradas del cero. Al 9, en esta segunda máquina también tenemos 10 esferas enumeradas del cero. Al 9, cada máquina selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos forman el número ganador. ¿Qué dirá tu suerte en esta noche? Conocemos el primer dígito seleccionado, muchísima suerte. Y ese es el 9. Segundo dígito, suerte. 4, número ganador de la diaria, 94. Con su símbolo de sueños, carro. En el cuadro, el cuerpo está representado por el musculo izquierdo. Otros números que la relacionan, 0, 2 y 50. Rápidamente, conocemos el número ganador para la jugada diaria más uno, muchísima suerte. Y este es el 6. Repito, número ganador de la diaria, 94. Con su símbolo de sueños, carro. Y para la jugada diaria más uno, 94 más 6. Felicidades. Amigo, les informo que anoche no hubo ganador de nuestro superpremio. Por lo que ahora está en 5 millones de lempiras con la jugada doble. Superpremio, vive tus sueños. Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. Camina de lado, de lado, de lado. La verdad que Célio y yo siempre estamos solos. Cuando único teníamos compañía y...